Hola, hoy os quiero enseñar a mi Nancy Reedición 2020 Enfermera. Tengo varias adquisiciones nuevas, pero os las iré enseñando por orden de llegada. Esta Nancy no era de las que tenía previsto comprar, pero bueno, después de verla un par de semanas allá sola en la estantería del Corte Inglés, digo, creo que me está esperando. Y aquí la tengo. Como veis ya la he sacado de la caja y le he puesto otro conjuntito que ahora os enseñaré. Esta es la caja, el certificado, el uniforme de la Cruz Roja, venía con zuecos, no lo voy a sacar porque lo tengo ahí ya guardadito. Y está la muñeca que la verdad es que es una preciosidad. No tengo la enfermera de 2013 y por lo que veo la diferencia está un poquito en la tonalidad de pelo. Bueno, por lo demás es muy muy parecida. Pues la tengo aquí vestida con el conjunto número 7 Piccadilly de Ionfis, que yo creo que ya va a ser el último que voy a coger de esta colección, porque yo creo que ya tengo todos los que más me gustaban. Y se compone de este gorrito, este vestido largo con el cinturón de terciopelo, ese cuello tan característico, que ahora os cuento. Y bueno, como complementos, este bolsito y estos zapatos. Los zapatos, según veo en el boceto, que me ha venido también enmarcado, no debían de ser los previstos inicialmente, que eran estos. Aún así, como veis, no se los he puesto porque tienen una forma un poco rara y no he conseguido ponérselos, le quedan pequeños. Así que he optado por la opción B, que son estos zapatos, así verde botella que hace un juego con el cinturón, imitación a los de Quirón y que son de Pepa Carrión. La tela del vestido y el cinturón hacen un guiño al conjunto South Road de Lucas. ¿Veis? La tela de la corbata es la misma y el color del chaleco también. Pues así, indagando en el Piccadilly, que me sonaba a cuellos, algo inglés, me he topado con Robert Baker, que era un sastre inglés famoso por vender cuellos. Tenía una villa que se llamaba Piccadilly Hall en Londres y bueno, pues yo creo que está bastante relacionado con el cuello de este vestido. Bueno, normalmente indago un poco en por qué los nombres a ciertos diseños. Por ejemplo, teníamos el de Jackie, el de París, el de Lucas de Las Vegas, que era ese de chaqueta brillante como para entrar a un casino, por ejemplo, o el de Venus, que bueno, realmente la camiseta lo que lleva es la efigie de Nefertiti. Y bueno, sacando un poco relaciones, pues se puede, es curioso ver un poco por qué ese nombre. La voy a quitar el sombrerito para que veáis la melena que lleva. Lleva una melenaza, fijaros el color, es como un rubio, pero tirando a color miel. Mucha cantidad y un pelazo. La verdad es que estoy muy, muy contenta de al final habermela comprado. Así que aquí está, la he despeinado un poquito, ahí que se te vea la calita. Muy guapa, lleva pendientitos dorados de bolita. Y aquí la tenemos, pues esta preciosidad se va a llamar Elena. Espero que os haya gustado. Un besito.